Cine de verano regresa en 2024 a partir del próximo lunes. La teniente de alcalde de Cultura, Ana Ruiz, ha señalado que se tratan de películas pensadas para el público infantil y familiar y son gratuitas para todos. La primera de las proyecciones tendrá lugar el lunes 1 de julio en la Alameda Alfonso XI de San Roque, en la que se proyectará la película Super Mario Bros., a la que seguirá el martes 2 en el patio de los remos de Guadarranque, El gato con botas. Ya la siguiente semana, el lunes 8 de julio, se proyecta Spider-Man cruzando el multiverso en el recinto ferial de Guadiaro, el martes 9, Tadeo Jones III en la plaza San Bernardo de la Estación y el miércoles 10, Momias en la plaza Cuartel de Campamento. La semana que comienza el lunes 15 de julio, se proyecta Sonic 2 en la plaza San Fernando de Puente Mayorga y el miércoles 17, una familia de superhéroes en la calle Sierra Bermeja de Pueblo Nuevo. El lunes 22, el cine de verano se traslada a las pistas deportivas de la playa de Torre Guadiaro con la película Kraken adolescente y el martes 23, la película Sing 2 en las pistas deportivas de Miraflores. En la última semana de proyecciones, el lunes 29, Racers en la plaza de la Bomba de San Enrique. El martes 30, Inspector San en la plaza. De las flores de Taraguilla, el miércoles 31, Lilo, Mi amigo, el cocodrilo en la ribera del Marlin de Soto Grande y por último, el 1 de agosto, la sirenita en la lameda Alfonso XI de San Roque.